Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses, porque su mano está en las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues lo hizo, y sus manos forman la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Mi Cristo, mi Rey, no hay nadie como tú. Toda la herida, lo que yo doy, las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder. Todo mi ser, lo que yo soy, lo que yo soy, se senta a tu mar. Amén. Señor, la razón, la te haré. Ya la que está, el poder se arrepentiré. Tu respuesta, la vida y el mar, tu vida personal es tu nombre. Ya la que está, el poder se arrepentiré. Tu respuesta, la vida personal es tu nombre, tu vida personal es tu nombre, tu vida personal es tu nombre, tu vida personal es tu nombre. Tu respuesta, la vida personal es tu nombre, tu vida personal es tu nombre, tu vida personal es tu nombre. Tu respuesta, la vida personal es tu nombre, tu vida personal es tu nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!